Buenos días, mi nombre es Juan José Barajas Argumedo, vengo de la secundaria técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz, la clase que imparto es Historia, Historia Universal, aquí traigo un pequeño programa, un proyectito en el cual yo lo utilizo mucho en segunda secundaria, sobre todo cuando me toca el tema Segunda Guerra Mundial, es un programa simple que es con PowerPoint, anexándole sonidos, en el cual vamos a empezar a trabajarlo, ponemos el mapa de Europa, donde vamos a encontrar de 1939 a 1945, esta es una cronología del nazismo, aquí está cuando Adolfo Hitler convierte a su pueblo en el nazismo, y se empieza anexando Austria, siguientemente con Checoslovaquia a la frontera, aquí el chiste de esto es tener los hechos históricos para estar presentándolo, y los mismos sonidos, la infantería, como aquí se pierde el pacto de Múnich, y se anexa Alemania a Checoslovaquia. También vemos el fascismo de Benito Mussolini, también anexándose a Albania, y el primero de septiembre de 1939, se inicia la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania invade Polonia, y la URSS se queda con la otra parte del oeste. Siguiendo, vemos que Alemania empieza a recorrer sobre las fronteras de Francia, aquí con los hechos históricos nos los va dando, la invasión a Dinamarca y a Noruega por parte del nazismo, aquí vamos viendo cómo se va expandiendo el nazismo, aquí van en la frontera de Francia, los Países Bajos, con Bélgica, en el cual Francia pierde la mitad de su territorio, la invasión de los combateros alemanes sobre Gran Bretaña, en el cual duran 30 días, y al final de cuentas, Gran Bretaña logra vencer a los nazis. Siguiendo, se vuelve, se empiezan a anexar siguientes países, como Grecia, y la invasión a la isla de Creta también. La famosa Operación Barbarroja, entre los aliados de los nazis, el bloque del eje invade la URSS, aquí nos estamos dando cuenta que casi más de las tres cuartas partes de Europa eran de nazis. Gran Bretaña apoya a Francia, en el norte de África, aquí vamos, pero al mismo tiempo pierde Francia y ya todo su territorio contra los nazis. Posteriormente, Estados Unidos entra a la Gran Guerra de Europa, y empieza a recuperar territorios. Empezamos con la isla de Sicilia, donde empieza a recobrar esos territorios, el fascismo se ve casi eliminado, las tropas empiezan a entrar, pierde Benito Mussolini, es encarcelado, y toma el poder en Italia los nazis. Posteriormente, los aliados se enfrentan a ellos, donde al mismo tiempo la URSS empieza a recobrar su territorio. Pero si nos damos cuenta que casi el 75, 80% del mapa de Europa era de los nazis, y empieza el contraataque. El contraataque primero, el famoso combateo de los de Gran Bretaña, directamente sobre Alemania, y al mismo tiempo los aliados se enfrentan en los Países Bajos. Empiezan a avanzar sobre Roma, en el cual los aliados empiezan a vencer el ejército de Adolfo Hitler. Tanto aliados como Gran Bretaña se enfrentan directamente a la Alemania nazi. Debilitándola completamente, los rusos empiezan a atacar por un lado, en el lado del oriente, y por la parte del sur, siguiendo los aliados. El famoso día, el día D, el día decisivo en Normandía, en Francia, donde fue el segundo gran ataque de los aliados contra el nazismo. Se recupera Italia, bombardeo directamente sobre Normandía, y se trata de recuperar Francia, Francia se empieza a recuperar, empiezan a avanzar los aliados, y empiezan a recuperar grandes extensiones de tierra. Aquí, como vemos, se recupera toda Francia, Rusia, atacando, siguiendo los bombardeos de la Gran Bretaña, y entra la infantería con tanques de guerra, y empiezan a liberar casi a toda Europa de las penínsulas balcánicas. Y aquí encontramos que un 30 de abril de 1945, es cuando entran los aliados, bueno, aquí antes recuperaron la frontera de Alemania con Francia, Países Bajos, Posteriormente entran el ejército moscovita ruso, y Alemania se ve casi derrotada. Como les decía, la avanzada de los aliados, la avanzada de los rusos, liberando a este, y cayendo el nazismo de Adolfo Hitler un 30 de abril de 1945, cambiando un poquito el mapa, la ubicación del mapa europeo, como ya sabemos, años posteriores cambia Alemania por dos, Alemania democrática y Alemania oriental, aquí vemos en esta pantalla cómo se reparten Alemania, los rusos, los franceses, los ingleses y los norteamericanos. Pues esta es una presentación en el cual nos ayuda a comprender un poquito más la historia, un poquito más rápido, y el gusto para los alumnos es la metida de información en PowerPoint, igual con sonidos, que es lo que les llama mucho la atención. Pues este, pues eso es todo lo que les puedo yo ofrecer, yo estoy en la secundaria técnica muy técnica número 6, y les agradezco esto, de verdad les agradezco mucho. ¡Gracias! MÉXICO, 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 M Gracias.